¿Qué tal amigos? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fin de semana. Viernes social. Hoy 21 de agosto de 2020. Bueno, vamos a ajustar el reloj en este 2011 Ford Escape XLT 2011 Ford Escape XLT. Muy fácil. Allá está la hora. Y aquí dice clock. Vamos a sostener una vez y se va a borrar. Le damos otra vez y aparece la hora. Bueno, vamos a cambiar la hora. Si son las 12 con un minuto, vamos a ver qué pasa. Las 12 con 0, 1. Tiene que poner 12, 0, 1. ¿De acuerdo? Así. 12, 0, 1. Si son las 12 con 1, 12 con 2, con 3, con 4. Ahora vamos a ver qué pasa si es la 1 con un minuto. Bueno, se escribiría 1, 0, 1. ¿De acuerdo? Si son las 10, las 10 con 10, 10, 10, 10. ¿De acuerdo? Y bueno, una vez que le escriben ya, le automáticamente queda la hora. Espero que les sirva este video. Es muy cortito, pero pues fácil de entender. 2011 Forescape XLT, 2011 Forescape XLT. Gracias. Inscríbase a mi canal. Tal vez un video de estos le pueda servir a usted. Hasta la próxima.